Viene amaneciendo, ya la luz del día los dio Levántate de mañana, evita que se durmió mi señor ¡Gosa, goza! Aquí con todas las bellas muchachas, las modelos Modelo de Ecuador, modelo de México, modelo de Colombia, de España Modelo de Marín Vasco, todas las modelos En este certamen, este es el certamen universal Dar en tirar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadita en tu cama ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza!